Comprarle una casa a la mujer que le dio la vida fue uno de los sueños que le faltaron por cumplir a Dubán o Valle Quintero, soldado oriundo de la Jagua de Ibirico que falleció en el accidente aéreo en Medellín. El militar de 19 años tenía solo 10 meses de estar prestando el servicio en el Ejército Nacional y días antes se encontraba de permiso visitando a sus familiares en la población del centro minero, pero al retornar al batallón de Pizarro en el Chocó, donde prestaba servicio, murió en la aeronave que se siniestró en una zona residencial de la capital de la montaña. El regreso a la base militar lo tenía previsto a realizar el pasado domingo, pero por sobrecupo en la aeronave no pudo viajar por lo que decidió volar al siguiente día, fecha que tenía marcado el destino para ponerle fin a su existencia. O Valle Quintero apareció junto a otro militar jaguero identificado como Jorge Cantillo Martínez. Los cesarenses tenían una amistad que se fortaleció en el Ejército Nacional. Víctor O Valle Quintero, hermano de una de las víctimas fatales, dijo a este medio de comunicación que el Ejército Nacional se encuentra adelantando los trámites pertinentes para la entrega de los restos mortales que deben ser plenamente identificados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ServiTaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-6489, 302-412-512-7489, 302-7489, 302-7494-6489.